Para Garnica, 9 y medio para Blanco. Los números de Falucho en boxeo de primera. Después de la contundente victoria de Cuellar. Llegaron al límite, pero la brecha fue muy amplia. Los números del jurado y de boxeo de primera. Algunos flashes que quedan en el primer round. En la noche de sábado, llama a la jugada de Domingo de Ampunes. El resbalón que se repasa de Garnica. Segundo round, Correa llama a boxear. Y así se empieza. Con un corto movimiento de derecha a izquierda. Como llamando a pelear Blanco. Como decía Falucho en el primero. Y de tomar un poco más de distancia ahora Garnica. Con la extensión de brazos debería hacerlo. Para tener más claro el panorama. Y porque en ese ítems va a llegar siempre antes. Ahí llegó con la zurda. Y con la derecha arriba para Blanco. El debutante la siente. Igual no se amedrenta. Pega Garnica. Va buscando el lugar. Va buscando el momento. Va buscando la definición. Corajudo Blanco. Voluntarioso metedor. Llegaba con el gancho. La cabeza. Se están chocando con la cabeza. Y no lo ve el árbitro de la pelea. Correa. Es que Blanco tiene ese perfil de pelea. De encorvarse. De buscar el hígado. Y Garnica el más flaco. El más alto. Que siente esta mano de Blanco. Al menos ha llegado. Es el segundo de cuatro. Los cordobeses en escena. En Dianfunes. Con buena convocatoria. En boxeo de primera. En esta semana. A doble jornada. Ayer en Santa Rosa. La Pampa estuvieron. Príncipe Charito. Con la victoria de la gata. Con Watt. No trabajan por adentro. Se ve que son nuevos. Se están mirando. Pero no es por adentro. Sino es por afuera. Cross o gancho afuera. No gancho adentro. Árpeca por adentro. No están trabajando de esa manera. Sin luchar. Correa que quiere poner orden. Llegó bien blanco. Bien por adentro blanco. Pero no lo hace Garnica. En el borbollón trata de sacar diferencia. En la corta puede sacar esa pequeña luz blanco. Que llega al rostro de Garnica. El debutante quiere dejar su sello en la era profesional. Es parejo el round. Garnica también tiene lo suyo. Dos novatos. Queman las naves. Es el segundo round. Llegamos a la mitad de la pelea. ¡Tiempo! Se acabó. Llegó el pito. Llegó el silbato. Se fue la segunda. Falucho. Así es. Un round entretenido. Bastante realmente. Han sacado golpes. Y se han pegado sin duda. Tenemos 10 para blanco. 9 y medio para Garnica. Sangra bastante de la nariz Garnica. Garnica viene de una operación Garnica por una fractura que tuvo en la pelea anterior donde pierde. El fin de semana que viene arranca la delegación de boxeo de primera para Comodoro Rivadavia. Héctor Saldivia con Luis Rodríguez, el mexicano. En boxeo de primera con Walter Nelson con Sergio Charito y Osvaldo Príncipe. El árbitro lo arbitrió en una oportunidad, pero hay que advertirlo más porque puede ser riesgoso. Con el pantalón de Belgrano de Córdoba está Garnica. Con el pantalón violeta está blanco. El de Cosquín. Y así arranca el tercero. De cuatro. Buena mano de blanco. Más eléctrico. Más vivaz en su boxeo. Estos hombres se han enfrentado en aficionado y ha ganado Garnica en una oportunidad y en otra oportunidad han empatado. Así que ya se conocen estos chicos. En la estadística de Falucho, ese recuerdo es la primera vez en la era profesional. Rizueño Garnica trata de salir de la zona de fuego. Y así le entrega el hueco para filtrarse a blanco. Es el tercero de cuatro. Los dos diestros, los dos cordobeses. En la noche de Anfunes. Al norte de la provincia. En el estadio municipal. Pega abajo, blanco. Ahora encuentra el rostro. Encontró la frente de Garnica. Que parece empezar a sentir el cansancio. No hay velocidad ni en Garnica ni en blanco. Son golpes lentos. Que realmente no tendría que ser así. Porque la categoría liviano, 60 kilos, es una categoría con mayor velocidad. Y son muy jóvenes. Y ahora se prenden el palo por palo. En el cuerpo a cuerpo. En el toma y da. Los dos respiran con la boca abierta. Garnica puede ser por el problema de la nariz. Y blanco puede ser por ahí por el punto de cansancio. Se tomaron los dos. Sí señor. Se sintieron. La segunda fue de blanco. Que llegó claro. Con el guante zurdo. Es el tercer round de cuatro. Decidido le dieron la orden a blanco y va. Es picante el round. Es bueno. Se encendió en el último minuto. Encontró la mejor forma de la pelea. Sigue habiendo resabios de sangre en el cuerpo de Garnica. El que tiene el pantalón de Belgrano de Córdoba. Se va el round. Falucho se va. Es el tercero. Se acabó. Llegó el silbato. El tercero. El tercero de cuatro encuentra estos números en Palucho Lasiar. 10 para blanco. 9 y medio para Garnica.